Tiro la granada ahí, y el tío se queda mirando Ehh, mierda tal, y le explota la granada en la cara Todo imbécil Hay alguien en mi casa Muerto Hay otro, hay otro Voy, 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 lo veo aquí Hostia, no sé Hay varios, tío, hay varios partes Hay varios partes Hay uno afuera Voy para ahí, pero voy a ir Solo una puta pipa, tío ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? Puto asco, chaval No llega, George Puto asco lo que acabo de ver, tío Ya no me gustan esas escopetas En este juego, pues te lo acabo de ver Dos tiros, chaval Están en esa casa, donde Sí Viva, viva ¿Hay alguno más? Sí Hay uno más Arriba Ah no, los mataste a todos No, sube, corre No puedes salvar Ay, nada Bravísimo Ahí va la hostia Bro, tal Brutal Lo acabo de grabar Hostio Bueno, pues, no sé